El mundo ya se cansó Porque ocultar nuestro amor Será capar con un tegur La luz inmensa del sol Tenga la gracia de Dios Tenga el cielo blanco y tegur El amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Pone tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Será una explicación Porque el mandato divino Pone tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Será una explicación Porque el mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Vamos por la fuerza del amor Pone tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo da una explicación Porque el mandato divino Bueno amigos Entonces como pueden ver Linda la vista Ustedes se preguntarán ¿A dónde estamos? Estamos en Salento Aquí hemos venido ya muchas veces Posiblemente ustedes hayan visto Unos videos que grabé yo aquí En mi otro canal Que se llama Round of Vlogs Pero esta vez Brian Ya, fantástico Brian Todas las tomas que hizo Pero Volamos nosotros el drone aquí Porque ustedes ya saben cómo es Para aquellos que no saben Al ver volar algo La gente como que se espanta Entonces nos metimos aquí Y resulta que hay un hostel Tenemos aquí al señor ¿Dice hostel o hostal? Hostal Hostal Ah, un hostel Perdón el idioma Tenemos aquí al señor Flover Él nos dejó que voláramos Sin problema Y nos estaba contando Que usted acaba de formar esto O sea, esto es completamente nuevo Es muy reciente Sí, aquí con la señora Que fue el sueño de ella Toda su vida Y en este momento Se está cristalizando No, pero esto Desde afuera Se ve muy bonito el hogar Y yo sé que Mira Les voy a recomendar Este lugar precisamente acá Uno Porque está nuevo Y número dos Porque muchas personas Vienen a Salentón Y buscan formas económicas De quedarse Entonces Esto es una muy buena opción Y uno no conoce A buscar en el internet Es difícil uno saber Si el sitio es confiable o no Ustedes se meten a TripAdvisor O estos otros lugares Y ni ahí no Es mejor no Pero este lugar Está genial Bueno amigos ¿Qué tal les pareció? La verdad que esto está genial Lo mejor Como ustedes acabaron de ver Es esa tremenda vista Que está allá Pero aquí la señora Elizabeth Ella le va a decir un poquitico más Sobre su lugar La distancia De qué tan lejos estamos Que está como aquí Por ahí unos cinco minutos Dos cuadras Buenas tardes Mi nombre es Elisa Guerrera La dueña del hostal familiar Elisabetta Lo tenemos en funcionamiento Desde finales de noviembre Tiene capacidad para 16 personas Está totalmente nuevo Es de calidad Está cumpliendo todas las normas De seguridad e higiene Y queremos invitarlos A que nos visiten Tiene capacidad Y pueden venir Todas las familias Una familia completa Y se los alquilamos Van a ir a pasear Es un clima rico Le pregunté Yo llegué y le dije Si yo quiero traer Toda mi familia La puedo traer Y puedo alquilar Porque yo sé Que hay unas familias Grandes allá afuera Que dicen No, yo quiero todo Pero está fantástico Lo bueno es que Todo está nuevo No, todo nuevo Sí Vamos a dejar Abajo en las descripciones La dirección El número de teléfono Y el nombre Y cómo lo pueden localizar La verdad que Estamos en un lugar Espectacular Estamos en uno de los Dicen que este es Uno de los cinco Mejores pueblos En términos turísticos Aquí de Colombia Estamos en Salento Amigos Es un lugar Que ustedes me pidieron Que bueno Ronald Un lugar turístico A donde podemos ir Salento Esto es en el parque Estamos en la calle 5 Con carrera 6 Esta es la calle Más principal Aquí donde están Todos los negocios Mucha gente aquí Vienen a comprar Este ¿Qué le digo yo? Como artesanías Artesanías Pulseras Pulseras Todo hecho a mano Hay mucho arte aquí Como ustedes pudieron ver Ya Hay muchas cosas Que están sucediendo A la vez Hacen fiestas Ahorita para navidad Eso se pone muy bonito De noche La verdad que es un lugar Este Ideal Para no visitar Aquí en el parque Detrás de mi Hacen casetas Para la navidad Ah les voy a enseñar Ahorita les mostramos Ahorita les enseñamos Pero bueno Pero las casetas Ya no están No, no están Cada pueblo Tiene digamos Como que Fiestas Sus fiestas O sea Como que cumplen años Todos los años Entonces hacen Digamos una semana De fiesta Vienen muchas personas De regiones de alrededor Entonces como pueden ver Al lado y al lado Hay bastante negocios Este Hay comida Restaurantes Hay personas Que aquí durante la noche Se pueden acantar Ya Cada persona Hay muchas personas Aquí de todas partes Del mundo Que viven el arte Y vienen aquí Pues a compartirlo Con las demás personas O sea que El ambiente siempre Es muy cool Bueno entonces Algo que me pareció Muy interesante Es que allí Entrando hacia acá Esto queda en el fondo ¿Cómo se llama esto aquí? El fin de la afán Vi un letrero Que dice que Camisetas que crecen Con el agua Entonces Por curiosidad Resulta que sí Tienen unas camisetas acá Que uno llega Y las sumerge en agua ¿Me dices? Cuatro minutos Cuatro minutos Y ya queda como una camiseta A ver Entonces Esto amigos Que ustedes ven acá Está acá Entonces lo vamos a meter en agua Apenas llegamos nosotros Ahorita a la casa Y este Vamos a tener una camiseta Está bien cool Vea lo que hice ahí Yo ya sé No me tiene que decir Dice vegan Restaurante vegetariano Aquí hay ustedes Ustedes que conocen a mi hermano Saben que a él le encanta La comida vegana Entonces Yo le busqué En el internet Y apareció este lugar Y le dije yo Brian Te tengo yo Unas ricas hamburguesas No mentiras amigos Yo no sé quién era acá Ustedes van a ver Lo que nosotros Vamos a pedir A pedir Y lo que vamos a ver Por primera vez Ustedes también lo van a ver Por primera vez A no ser que ya Les vamos a dar el visto bueno Eso El visto bueno Así que entre Y me está arrumando el estómago Ronald Me tiene aguantando hambre Desde las 5 de la mañana No, no exagere Es que Vamos a hacer un Un fast Un ¿Cómo se dice fast? Un ayuno Un ayuno Intermitente Vamos a comer Amigos Ando conmigo Empezó la misa Ya empezó la misa No, en misa Estuvimos esta mañana A las 7 de la mañana Fue la misa Sí Y no le damos A qué hora soy A las 5 A las 5 de la mañana Es que yo Por lo general Me levanto a las 4 de la mañana A ordeñar Y después a las 5 Ya estoy como que Medio ready Con energía Sí Cómo no Este sí que es que A ordeñar ¿Quién le va a creer? ¿Qué es lo que más me encanta De Salento? Por un lado Me encanta Que el pueblo Está en una región En el cual Alrededor Hay mucha montaña Mucho verde El aire es fresco Yo sé que ustedes Solo vieron el video Pero si ustedes Yo les digo a ustedes Que lo que más me encanta Es como que Esa vibra Esa energía Esa paz Tranquilidad El aire El oxígeno Pero encima de eso El arte Lo que las personas Están exponiendo En sus almacenes Porque todo lo que ustedes Acabaron de leer Literalmente Todo eso está para la venta Amigos Y son hechos Por las mismas personas De ahí Los zapatos para niños Las camisetas Las gorras Los sombreros Las personas cantando En la calle Al mismo tiempo Las artesanías Es uno a muchas personas De varias regiones De Colombia Vienen aquí Los fines de semana Simplemente para Llevarse un recuerdo Porque la calidad De lo que uno Consigue en Salento Es fantástico Entonces Por ese lado Les digo yo A ustedes una cosa Que no grabamos Todo Quisimos hacerlo Como más o menos Dale a ustedes Una prueba No tampoco Dale todo Porque si no Entonces ustedes Ya aquí van a ir Por allá Pero hay un mirador Que no lo grabamos Con una vista La tremenda Y este No hay nada Como uno Entrar en los negocios Y como les digo Uno mirar cosita Por cosita Si eres una mujer Te va a fascinar Porque venden Collares Aretes Todo artesanal Entonces hay mucho Que mirar Se le puede uno Tirar ahí Todo el día Y la vida Por la noche Es antes Más bonita O sea Ya el clima Ya se pone Un poquitico Más frío Este Bueno que ustedes Vayan ustedes Preparados con un busito O algo Este Toman un tinto Como suelen hacer Muchas personas Por la noche Muchas personas Van allá A charlar Se meten En una cafetería O sea que Excelente Pero bueno Eso no es lo único Para el día de hoy Amigos Eso simplemente Fue algo Que acabamos de hacer Pero Desde esta mañana Yo vengo Grabando Todo mi día Entonces Ya Porque no les enseño Lo que hice yo Esta mañana Aquí va Bueno amigos Y empezamos El video de hoy Con Da Vinci Y Picasso Ellos madrugan Por lo visto ¿Cierto Nelson? Si Ah Madrugan ellos Usted también madruga Bastante Yo cuando madrugo Ellos me reciben O sea que Estos son los primeritos Vea De razón que No Y que ellos Cuando yo Me demoro Yo ves que me dan Pues Si los fines Demás Para las seis y media O siete Ajá Comienzan a tocarme En la puerta Para que les dé el miedo Ya pues Ya pues De razón que uno Este Oiga le gusta la cámara De razón que Llega por ahí tipo Once de la mañana Las doce Y están todos dormidos Están trasnochados Porque hay un dicho En Colombia Que dice así El que madruga Dios le ayuda Ajá O más ligero lo roba O más ligero lo roba Hay otro dicho también Que es este El que madruga Mantiene con sueño Todo el día Yo creo que ese Voy a ser yo Amigos Son las seis de la mañana Cuando yo estaba pequeño Ajá Mi papá Nos decía Madruguen Sí Que el que mi Dios Dios le ayuda Que el que madruga Dios le ayuda Y a mí me pareció Muchas gracias Contestarle No pues Ah no Porque una vez Madruga un señor Y que es que He encontrado Una bolsada de plata Ajá Y a mí me pareció Mucha gracia Contestarle Pues más madruga El que la votó La tamperrieta Que me pegó Tacha Tiene que tener Un macho Para tener Poner huevos Creo que sí Ah es mujer Dice que es O movedita O flovita Algo así Ah tiene los dos Eso Ah es rápida Vea Eso anda ligero Ligero Ajá Come pasta Lo que le pongan Pues come No la agarro No la agarro No Madre mía No No Es que yo soy más flojo No Bueno Una mano aquí Y la otra aquí Ah no pasa nada Póngale en la nariz No 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 Así vea Uy Está pesadita Sí Sí Está pesada Pero Mira Miren Y es duro Brian Sí Es duro Claro Se llama Tacha 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 Mira pues Es que Es que A usted le mata El miedo Pero esto no hace nada No hace nada No hace nada Vea como se la pone en la cara Vea Vea hasta masaje Vea Tacha Bueno Ahí va Ahí va De la cara Ahí Ahí ya no le da nada Uy Es Vea Amigos Esto es un árbol De almendras Yo no sé si ustedes lo han llegado En las pocas cosas que yo he leído Sobre el árbol de almendras Me parece que todos los árboles Les va mucho mejor cuando están en falda Este más o menos está en falda Pero Hay personas que dicen que no deberíamos de estar comiendo muchas nueces y semillas Porque en naturaleza sería muy difícil para comer 20, 30, 40 almendras El por qué Porque les voy a enseñar Aquí hay una almendra acá Y Les voy a enseñar cuánto rato se toma para uno comerse por lo menos una Entonces Estos son los que ustedes deberían de mantener ¿Estas son almendras, mister? Yo no las conozco tampoco No la conozco no conocías el árbol No No Estas son almendras, ¿no? No No Estas mal, ¿no? Sí, estoy mal Y se parece muy bonito, mira Se parece muy bonito Da muy buena sombra Claro, ¿eh? Entonces hay personas que dicen que mire Si en la naturaleza usted no sería capaz de comerse 20, 30 almendras Es una señal de que no debería de estar comiendo mucha, ¿no? Yo creo que tienen razón porque es lo que se toma para Para abrirlo Para abrirlo Oh, yeah A ver Bueno, y ahí está la carne, vea Ahí está la carne Y aquí también, vea Bueno, esto no me lo como yo Pero más o menos ahí ustedes tienen una idea, mire, vea Entonces lo que ustedes acabaron de ver, como les enseñe fue la almendra, su fruto y la semilla fue lo que sacamos, ¿no? ¿A dónde va? Quiero guarapo, ven Oh, aquí hay guarapo Oiga, buena la vida, vea Braem vio guarapo y dijo, vea, ahí está, amigos Ahí está el guarapo No, bajémonos, Braem, bájese ya, Braem ¿Quién es guarapo? Guarapito frío y escuro ¿Sí está bueno? Sí, ahorita lo voy a mirar Bueno, miremos a él ¿La acaba de hacer? Sí, señor, no, esta mañana ¿Y para qué sirve el guarapo? ¿Para qué sirve eso? Tienen muchas propiedades Esto purifica la sangre, la vía urinaria, la fortalece, la diabetes La diabetes también, a ver, vamos a ver qué tal está Está bien Sí, ahorita la máquina, ¿la tiene bonita? Sí, señor, y ahorita le vamos a pegar una lavada ¿Está de lujo o qué? Para poder moler el reloj No, porque se va moliendo ¿Qué le ha hecho usted ahí? Limoncito Ah, esos limones Para matarle un poco el... ¿Qué tal está, Braem? Está bueno Está bueno Para que se dé cuenta, ¿no? Es que aquí necesitamos la cricera Ok, salud Guarapo es muy especial para arreglar la sangre Para la diabetes La inmuniza Tenía también propiedades como Como el... Contra... La próstata Para la próstata Para la diabetes También la controla ¿Qué otra propiedad? Aquí otra propiedad es... ¿Algo que usted ha notado con usted mismo? No, ante todo con las vías urinarias ¿Vías urinarias? Sí, para eso sí Siente más de energía Muy bueno No, ante todo también Es que le va quitando Desarreglos que tiene la vía urinaria Ah, ya veo Eso sí lo he visto yo Ah, qué bien Y otra es de que también para el apetito Le abre el apetito Ah, o sea que eso me abre el apetito ahora Sí, así lo va a poner Que dice que es adelgazante Pero adelgazante en la forma en que le quita uno grasa del cuerpo que no necesita Ah O sea que limpia el colesterol Exactamente Y usted puede mirar por el internet Y mirará las propiedades que... Tiene otro vasito entonces Ya usted me convenció Para que le abra más el apetito Para que le abra más el apetito Está muy bueno, ¿cierto? Es que tú no tomaste jugo de aranja Yo tomé agua Pero la metí en una botella ¿Pero estaba bueno el jugo? Ya, estaba bueno Bueno amigos Ahora sí Volviendo otra vez a lo de las almendras Todo alimento que es difícil de cosechar Que tome tiempo Eso es una señal de que uno no lo debería de estar sobre consumiendo Por eso yo sé que las almendras y todo lo de la nuez Y eso es buenísimo Pero por eso nos han enseñado que no necesitamos mucho Hay veces un puñadito o menos de un puñadito O menos del tamaño de la mitad de la palma de la mano Es más que suficiente O sea que yo conozco muchas personas que me dicen No, pero yo como almendras todos los días Mire que yo como vegano y esto Si no bajo de peso Hay veces Cuando yo hablo con las personas O es la mantequilla de almendras O es el cacahuate Y este tipo de cosas que son tan densos En calorías y en grasa Que es lo que no los ayuda a ellos a bajar de peso Igual va Para nosotros que nos gusta tomar leche de almendras Deberíamos de estar consumiendo leche de almendras Sabiendo que viene tan concentrado con tantas almendras Es algo que pensar Por eso hay muchas personas en el mundo Yo creo que también del higienismo Y esto lo enseñan bastante Ciertas personas que entienden bien Sobre Sobre todo este tema De volver hacia la naturaleza Para buscar la respuesta O sea que eso es algo que también Que es muy bueno Ustedes como que tenerlo en mente Busca hacia la naturaleza Y ahí encontrarás su respuesta Si Todo lo que les acabo de mencionar Aplíquelo ahí Y ustedes como que Forman su propia lógica Para que conozcan la granadilla Esto amigos Ahí ya no hay nada Es la granadilla Esto adentro tiene un montón Ah ya le comieron a la milla Esperen me muestro A ver Enseñenle Brian Yo vi que Allá nos la están vendiendo ¿A dónde? Una En Estados Unidos ¿En Estados Unidos la venden también? Yo vi que el día que fui a un A un supermercado mexicano ¿Sí? Estaba buscando el Tajín ¿El Tajín es que se llama? Ah el Tajín El Tajín Uy ya nos está volviendo mexicanas man Sí imagínate A ver Enseñenle Brian Para abrirlo Uno solo le hace así Hay que estriparlo ¿Y a qué sabe Brian? A pepas Delicio A pepas Como una gelatina ¿Cierto? Tienes ahora maracuyá Es dulce Es agrio Es amargo Es dulce Sabe bien dulce ¿Y cómo ha estado Zoraida? Bien ¿Y tú? Muy bien Ah, casi que me alegra Abuela ¿A usted le gusta? ¿Qué? La granadilla La granadilla Las naranjas Las mandarinas ¿Sí? ¿Y si le cae bien la granadilla? Sí ¿Cómo se mueve? No me hace daño ¿Cuántas es capaz de usted Comerse en un día? Ah, ¿en un día? Sí Yo me puedo comer 10 granadillas ¿10 granadillas? Le apuesto que no es capaz De comerse 10 granadillas mañana ¿En el día? Mañana le voy a poner Para desayuno 10 granadillas Es que hay que se repurgar uno Sí Ah, usted necesita que purgarse Usted ya se purgó ¿4 granadillas? ¿Sí? Uy, tan berraca Oígala ¿Qué tal es el sabor Brian? Está bueno ¿Está bueno? ¿Y la papaya? ¿Sí le sabe papaya mam? Deliciosa ¿Sí? Mejor que nunca Ajá Estamos comiendo pura fruta Papá ¿Qué? ¿Esta es la primera del día? Esta es la primera Sí porque yo tomé Bueno, faltan nueve Las voy a contar Me tomé el remedio Me tomé el remedio Ah, se tomó el El liver detox El asufre Pero mañana es el 24 Usted no va a trabajar Tienes que bajar el estómago Antes de que venga la comida de mañana Antes de que se metas a fritanga Que se van a meter mañana Dígame, si no, es buena idea Que se purga hoy Para que mañana ya Coma chicharrón Con ganas Con ganas, eso Eso, enséñale, Brian Enséñales Y después de eso Se toma el liver detox Y ya ¿Un aguardético? Bueno, ¿y usted qué, Brian? Estoy haciendo un licuado A ver Este licuado Lleva mora Eso es piña Piña y banano Tremenda mezcla ¿Y encima de eso Le está poniendo dátiles? Sí ¿Y le deja poner leche de almendras? Poquitico nada más ¡Wow! Se ha quedado mal Ah, pues todos los licuados tuyos Saben bueno Pues yo nunca he probado nada así Sí Bueno, vamos a ver Abuela Experimento ¿Usted ve la mezcla ahorita En este momento ¿Usted qué dice? ¿Eso sí le va a funcionar? Esta casa Pues bueno Ustedes que tienen Un organismo tan bueno Este licuado ya está A ver ¿Cómo que ya está, man? ¿No? Sí ¿Y el que no quería? Pues yo no quiero Pero Estoy todavía con la curiosidad ¿Qué es la naranja? Ah Uy Oye, abuela Mire pues Mire pues, abuela Está bueno ¿Está bueno de verdad? Sí ¿De lunar 10? Espera Comprame uno Le voy a probar Le voy a probar De un 10 Un 10 Wow, está bueno Abuela ¿Vas a probar? Voy a probar Eso, dale abuela La abuela La abuela sí nos dice Ella sí es honesta A probar Le ha ofrecido No, no Tranquila, abuela Ya, ya, ya Necesitamos que se empurguen Ah Que me empurguen Bueno, hágale pues Ay, qué delicia Ya lo probé Ya lo probé ¿Qué tal me quedó? Bueno 1A 1A Sí, yo Ah, pero porque usted es el nieto No, porque usted es el nieto Qué delicia ¿Del 1 al 10? Sí ¿Del 1 al 10 es qué? ¿Del 1 al 10, 10? Ya sabes, yo ¿Le ganó el 10? ¿Del 1 al 10? Yo siempre le he dicho a Ronald Que yo me luzco con los licuados Con los batidos Pues nunca me cree Mírenlo El que no quería Ahí está tomando ¿Ah? ¿Está bueno o no? Es que cuando uno usa Fruta Fruta De buena calidad Todo queda bueno Mira ¿Sabe? 10 de 10, 10 de 10 10 de 10 es yo Porque es mi hermano Listo amigos Como pudieron ver Este es el video Para el día de hoy Muchísimas gracias A todos ustedes Que me acompañaron Me le dan un like al video Y siempre me dejan Un comentario abajo Me encanta leerlos Y mi hermano también El que grita Y graba todo esto Siempre lee los comentarios Se les aprecia a ustedes Muchísimo Pues les cuento Hemos estado despiertos Desde la mañana Yo me levanté tipo 5 y 20 de la mañana Porque tenía que estar En misa a las 7 El por qué Eso si no lo grabamos Pues porque es un poquitico Más personal Resulta que mi abuelo Falleció el 24 de diciembre Entonces siempre nosotros Le hacemos una misa Y hoy le tocó la misa a él Entonces por eso Madrugamos Estuvimos nosotros En un pueblo Que se llama Montenegro Y ahí fue la misa Eso no lo grabamos Pero si amigos Este Uno cuando Hace uno tantas cosas En el día Uno siempre le da Uno gracias a Dios Por la salud Por la vida que le está dando A uno Y también no se les olvide Amigos Que yo les estoy tratando De ayudarles a ustedes A mejorar la salud Siempre les doy yo A ustedes consejos En los videos Siempre les doy yo A ustedes estrategias Y tips Para que ustedes Cada vez Vayan como que aumentando No solo la salud Pero el vigor Porque amigos El vigor Y la vitalidad Es algo mucho más potente Que la salud O sea Si usted está vivo Usted está saludable Si o no Pero Si usted tiene vitalidad Y vigor Y usted está viviendo la vida Es porque usted está haciendo Algo bien Y es por eso Que yo le digo Yo a ustedes Amigos No se me descuiden Con www.myvidoorigins.com Es nuestra compañía De suplementos Cada vez vamos Creciendo más Tenemos tres suplementos Actualmente Que ustedes Lo deberían de conseguir Amigos Liver Detox Para la salud del hígado Ustedes mantienen malgeñados Una persona malgeñada Se pueden imaginar Haciendo tantas cosas En el día Se agota Se aburre Le da dolor de cabeza Problemas del hígado Papá Desentoxique ese hígado Por eso Liver Detox Todo lo que caminamos Todo lo que hicimos Ustedes necesitan Buena salud De las articulaciones Azufre orgánico Les vengo diciendo Yo a ustedes Desde hace mucho tiempo Que si ustedes Tienen problemas De las articulaciones Organic sulfur Eso lo vendemos nosotros Y green juice powder Para protegernos Cada vez más El sistema inmunológico Lo ayuda a fortalecer No nos enfermamos Podemos continuar día a día Por eso ustedes Están viendo videos Más constantemente De nosotros ¿Por qué? Porque estamos saludables Bueno Con eso me despido amigos Los quiero a ustedes muchísimo Y nos vemos para la próxima Otra vez de una No se les olvide Dale like a este video Y déjenme un comentario Abajo Quiero saber Que tal les pareció La editada de Brian En serio La verdad que eso estuvo Lo más de cool Bueno Con eso me despido Chao Gracias por ver el video ¡Gracias!